Y esto es información de último momento, un nuevo episodio con balas en la avenida Argentina al 400, concretamente en la intersección de avenida Argentina y Misiones. 13.20 del mediodía, en el momento en el que estábamos dialogando con el Ministro de Seguridad precisamente sobre la preocupación que generaba este sector de la ciudad y la portación de armas de fuego, una mujer de 36 años resultó herida de bala en el abdomen. Sucedió, reiteramos, en avenida Argentina al 400, a tan solo dos cuadras del lugar donde ayer le quitaron la vida a este jubilado de 72 años al que le robaron. Según informa la policía en un parte oficial que nos han acercado, todo tendría que ver con una disputa entre vecinos del sector. Una de las personas involucradas, que en principio serían dos mujeres, una de las involucradas sería hermana del joven de 17 años al que habían baleado el día domingo por la espalda en este sector de la avenida Argentina. 13.20. Los vecinos nos advertían además que aparentemente una de las mujeres le había querido robar a otra, esa otra se defendió con un arma y le terminaron dando un tiro. Están muy preocupados los vecinos del sector por toda esta situación. Reiteramos, otro episodio con balas en la avenida Argentina.